¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a hoy día, lunes 15 de septiembre del 2014. Soy Pisa, estamos recargados y estamos bien morenos porque te voy a comentar que el día de ayer estuvimos en el arranque, en la fiesta de lo que fue el día de la tradición cruceña. Mucha gente se concentró en el Cristo y comenzó la caminata hacia el Cambódromo. Queremos mandar un cordial saludo al club de Willys, que el día de ayer estuvimos con ellos en la caravana, en lo que fue el día de la tradición cruceña. Hubo saludos, estuvimos con las candidatas a reina del día de la tradición cruceña, estuvimos también con la ex reina del 2013. Es por eso que vamos a ver esta primera parte y luego te vamos a mostrar porque también estuvo la reina del carnaval 2015. Bueno, lista y preparada para arrancar lo que va a ser la caminata de hoy día, domingo, fin de semana, el día de la tradición cruceña. Sí, estamos todas aquí esperando el día de la tradición, ya de rumbo al Cambódromo. ¿Qué te parece la nueva candidata reina, lo que va a ser la reina de la tradición? Todas las chicas son hermosas, esperamos un nuevo título, que sea una nueva reina y que represente bien a Santa Cruz. Envío un saludo enorme a toda la gente cruceña en este hermoso, bello día de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué te parecen las cantidades, las nuevas candidatas para este año? Muy hermosas, todas las chicas tienen una belleza particularmente, entonces apoyarlas, motivarlas, que crean en lo que es el día de la tradición y que nuevamente se sumen al otro año nuevas chicas. Y que viva Santa Cruz. Que viva Santa Cruz. ¿Algún consejo para las nuevas candidatas? No, nada, que sean ellas mismas, que con espontaneidad todo es mejor, sinceridad y el carisma que también cuenta mucho. Y que siempre vivamos lo que es tradicional de Santa Cruz, los juegos, todas sus tradiciones. Sí, así es, que nunca los perdamos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones cruceñas, ya que son muy bonitos, nuestros juegos típicos y por qué no también las comidas, disfrutar de un domingo y las comidas típicas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Zavala Coimbra y soy la actual princesa de la tradición cruceña. Un saludo para Sagitario TV. Un saludo para Sagitario. Que viva Santa Cruz. Esto solamente fue la primera parte, hubo calor, hubo baile, hubo de todo, mucha gente se concentró en el cambodromo. Enseguida nomás vamos a mostrarte imágenes de nuestra reina del carnaval 2015, hablamos de Ana Belangus. Mientras nosotros vamos a seguir bailando con el nuevo de la semana. Aquí está Plan B, con su video La Vecinita.